Hackealo para ver, pero asegúrate de que no te pilla. Ya sabes cómo son los de Prime 8. ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Qué pasa? Está bien. ¡Me estás cabreando! ¿Pero tú sabes quién soy yo? Si lo supieras, no intentarías cabrearme. ¡No me mierda! ¡Escoria! Hay que ser inútil, joder. ¡No me mierda! ¿Qué pasa? ¡Vamos al suelo!